Para mí es un verdadero honor estar hoy acá, porque creo profundamente que un país se construye sobre la base del diálogo social, de un diálogo honesto, transparente, fraterno, de un diálogo donde lo que prime sea la idea de unir al país en torno a propósitos comunes. Soy un convencido que el diálogo, el diálogo que se construye sobre la lealtad de la palabra, no sobre las alquilmias tradicionales, donde muchas veces el papel de los poderosos consiste en diluir en el tiempo las responsabilidades para que se vayan esfumando mientras ellos se van desprendiendo de los compromisos de la palabra. Ha hecho un gran daño al país cuando caemos allí, pero el país se recupera cuando hay fraternidad y hay confianza. Si hay confianza en el diálogo social, se hace innecesaria la protesta social, porque la protesta surge sobre la base de incumplimientos, sobre la base de ilusiones, de trapizondas, de componentes, de consejas. Y yo puedo decir que como presidente, desde el primer día de gobierno, he tenido la absoluta convicción de retomar el diálogo social y hacerlo no sobre la base de un espíritu promesero, sino no sobre la base de comprometer lo que se puede hacer y trabajar todos los días para lograrlo. Mi compromiso, no es un compromiso de palabra perdida. Yo he querido estar desde el primer día escuchando desde los territorios, como lo dije durante tantos meses, con la idea de no ser un presidente encumbrado en un palacio. Aquí no hay reyes, aquí no hay palacios, aquí es la casa de Nariño, que es la casa de los colombianos. Pero sobre todo, yo he dicho que yo no quiero estar encerrado, sino estar en las regiones. Y si ha de existir un palacio para mí, que sea el pueblo colombiano y no otro. Sobre esa idea, hemos estado en los territorios escuchando. Escuchando las frustraciones, los reproches, las preocupaciones de muchos. Y hemos llegado a buscar opciones, a construir soluciones viables y ejecutables. Siempre le digo a los miembros del gabinete, doctor Julio Roberto, cuando vamos a los talleres construyendo país, que la diferencia entre un sueño y un proyecto es una fecha. Que hay que ponerle a las tareas de gobierno metas y fechas para cumplir. Pero gobernar también implica que tengamos símbolos que permitan construir esa confianza. No soy ni seré un presidente que venga al ejercicio de este honor con vanidades. Las vanidades poco sirven para el buen ejercicio del gobierno. El gobierno se tiene que basar en humildad y en el deseo de que el presidente de la república no puede estar ceñido a ningún tipo de constricción ideológica. Lo que tiene que estar es al servicio del bienestar de todos los colombianos y para eso aspiré a la presidencia de la república. En aras de esos símbolos, le dije el otro día a la ministra Alicia Arango que yo no quería que las reuniones con las centrales obreras fueran un ejercicio de la delegación presidencial para el ministro de Trabajo. Porque el diálogo con los trabajadores un presidente no lo puede delegar. Y le dije a la ministra que en la casa de los colombianos, que es la casa de Nariño, quería reunirme con las centrales. Y terminamos de alguna forma haciendo una comisión de concertación. Pero le dije al doctor Julio Roberto que en el mes de octubre será la primera vez que un presidente de la república va a una comisión de concertación para demostrar el compromiso con los trabajadores de nuestro país. Yo sé que en el ejercicio de la política y en el ejercicio de este postulado dialéctico ejecutivo de la conversación constante que debe existir entre los trabajadores y la presidencia hoy tenemos que hacer unas reflexiones como país y tenemos que hacer una reflexión en el contexto nacional y en el contexto internacional porque nosotros podemos discutir lo divino y lo humano pero tenemos que entender en qué mundo nos estamos moviendo nos estamos moviendo en un mundo que es amenazante para el futuro de muchas profesiones la cuarta revolución industrial traerá cosas muy positivas para el mundo pero al mismo tiempo grandes desafíos la robótica la inteligencia artificial el internet de las cosas va a cambiar la forma en la que muchos empleos funcionan en el mundo y los países no se van a poder aislar porque cuando menos nos demos cuenta estaremos compitiendo con la automatización robótica por eso lo que tenemos es que pensar en el trabajador del siglo XXI en las habilidades del trabajador del siglo XXI en las garantías del trabajador del siglo XXI y entender que ya no se trata de mirar el vaso si está medio lleno o medio vacío se trata de mirar con optimismo con las políticas necesarias y saber entender donde hubo grandes fracasos en políticas públicas la tesis del neoliberalismo de creer que las fuerzas del mercado son un plurito que es capaz de liderarlo todo gobernarlo todo fracasó porque nunca pensó en la solidaridad porque nunca pensó en la fraternidad porque nunca se cimentó en el centro y experimentos como el socialismo del siglo XXI también han tenido fracasos porque han creído que el Estado lo puede todo y no es así el Estado que mira a la sociedad con ese espíritu gigantista pero no garantiza la posibilidad de generar fuentes de empleo permanentes también fracasa y ya no se trata de una recriminación entre unos y otros sino de ser capaces de construir un proyecto de sociedad donde haya siempre balances y esa es la invitación que nosotros tenemos que construir hoy de nada sirve hablar del desarrollo empresarial si el desarrollo empresarial no va acompañado de la mejora en las condiciones de los trabajadores de nada nos sirve reivindicar las causas obreras si traen consigo la destrucción del capital de los que generan el empleo por eso se tiene que hablar desde el centro pero desde la fraternidad de los unos con los otros y ese es el mayor reto que tienen las sociedades hoy y yo lo asumí durante muchos meses cuando estuve recorriendo el territorio en una campaña presidencial pero también lo entendí y lo asumí como senador de la república porque he sido un defensor de que el país tenga emprendimiento y el emprendimiento no cae en esa caricatura que tratan de apelar algunos que el emprendimiento son los ricos no señor en este país hay microempresarios pequeños y medianos que representan más del 90% del empleo que se genera en Colombia y con laboriosidad también se esfuerzan todos los días no podemos llamarlos ricos lo que hay que entender es que ellos son valiosos en la medida en que tienen una fuerza laboral valiosa que es reconocida por la misma empresa como capital humano y no simplemente con la convicción tradicional del siglo XX de creer que el trabajador es simplemente un instrumento que se apela con un número o con un carnet las empresas de hoy las empresas exitosas de hoy son las que logran reivindicar al trabajador las que se preocupan por su bienestar por el bienestar de la familia las que se preocupan por lo que le duele al trabajador por su diario vivir por las condiciones en las que tiene que llegar a trabajar eso es el reto que tenemos hoy ese es y como senador así como defendí el emprendimiento también puedo decir con la frente en alto y con el cuerpo erguido que fui el coautor de la ley que permitió la ampliación de la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas porque reconozco el bienestar que hay que tener para la mujer trabajadora en una sociedad que se llama democrática como senador también me preocupé para que los trabajadores pudieran hacer retiros parciales de sus cesantías y orientarlos al prefinanciamiento de la educación superior de los hijos y como senador también me comprometí con sacar adelante el proyecto de las empresas BIC de beneficio e interés colectivo que son una innovación en lo que debe ser la empresa porque creo en las empresas que no piensan solamente en el ingreso financiero y en el balance frío de los números sino que también están concebidas desde su estructuración para propiciar un bienestar en la sociedad empresas que mejoran los ingresos de los trabajadores que les dan participación en la junta directiva que se preocupan además por darle participación en sus utilidades por reivindicar por reivindicar su aporte al desarrollo de la empresa esos son los modelos de empresariado que hoy en el mundo están surgiendo con una nueva generación y que si las sabemos aprovechar deben ser el rostro el espíritu el carisma y la acción del nuevo empresariado en Colombia eso es lo que me lleva hoy a hablarles a ustedes de los retos sociales que tiene Colombia yo quiero que este sea un gobierno comprometido con la equidad como objetivo nacional y una agenda de equidad no puede estar cerrada simplemente a una discusión de izquierdas y derechas la equidad tiene que ser el objetivo de todos y por eso tenemos que entender donde están hoy las grandes dificultades en materia de equidad hace pocos días me visitó mi buen amigo el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y me preguntaba Iván cuéntame cuantos habitantes tiene Colombia y le dije casi los mismos que tu y me decía y cuantas personas cotizan a la seguridad social en España cotizan 20 millones yo le decía tenemos la misma población ocupada según las estadísticas pero a diferencia de tu país donde cotizan 20 millones aquí cotizan menos de 8 millones me preguntaba cuantas personas declaran renta y le preguntaba cuéntame tú y me decía 20 millones yo le decía en Colombia 2.7 millones declaran y pagan menos de 2 millones 300 mil me preguntaba cuanto era el ingreso per cápita de Colombia y yo le decía poco menos de 8 mil o 7 mil dólares mientras él supera los 26 mil y entonces le dije presidente a mi me gusta tener comparadores y que bueno tener un comparador de ser una sociedad que logre esos niveles de ingreso pero nos tomaría a nosotros 123 años creciendo al 1% llegar a ese ingreso per cápita o nos tomaría 20 años creciendo al 7% eso quiere decir que nos tenemos que trazar metas como país para alcanzar esos niveles de ingreso y que la sociedad como un todo prospere y se expanda a la clase media sobre la base de tener empleos formales en el país pero la informalidad laboral que tenemos donde estamos cerrando todas las compuertas porque quien formaliza acaso formaliza el estado tiene acaso el estado la capacidad permanente de formalizar por supuesto que no tiene que ser una sociedad que permita que haya micro pequeñas medianas empresas que surjan todos los días capaces de generar ese empleo formal pero no lo van a lograr si aquí seguimos creyendo que la asfixia tributaria y el estado que vea la empresa como una vaca lechera que la ordeña para gastar es el camino que nos va a comprometer con esa transformación social nosotros hoy tenemos que entender que si queremos que haya más formalización tenemos que acabar muchos trámites innecesarios que se convierten casi en impuestos adicionales que obstruyen el desarrollo de la empresa por eso le he pedido al ministro de comercio que esa debe ser una de las tareas y eso no necesita leyes necesita voluntad política y por eso se han ido identificando esos trámites y en el primer año de gobierno serán eliminados muchos de ellos para que haya mejores condiciones que permitan desarrollar ese criterio de generación de empleo pero también tenemos que entender que hay un régimen tributario en Colombia que es complejo donde tenemos muchísimos más de 22 impuestos a nivel territorial 15 departamentales y otro tanto a nivel nacional que hay que simplificarlos que hay que buscar en la progresividad del sistema tributario también soluciones y para poder bajar la carga a esos generadores de empleo micro pequeños y medianos para que generen empleo a nosotros nos toca buscar donde hay evasión porque hay evasión en el impuesto de renta y hay evasión en el impuesto de IVA pero en renta hemos identificado que hay un grupo de ciudadanos que tienen ingresos de más de 50 millones de pesos mensuales que tributan muy poco en renta comparado con el resto de declarantes o de contribuyentes pues sencillamente porque incorporan al balance tributario bajos ingresos salariales y otros ingresos no grabables que son elevados si tomamos la decisión correcta allí si ahí somos capaces de decirles no con ánimo policivo pero decirles aporten un poco más para esa visión de equidad pasen de pagar dos millones que pagan hoy mensuales a pagar siquiera cuatro eso le permite a la nación tener cerca de tres billones de pesos de ingreso que nos permite bajar esa carga a los generadores de empleo es una forma donde la equidad se lleva pero no se lleva con espíritu populista ni con el ánimo de perseguir sino de fomentar equidad y esa conversación la debemos plantear al igual que hay que plantear como hay unos impuestos que tienen exenciones de cero donde tienen una exención general donde se paga cero por el impuesto y beneficia más a los demás ingresos que a los más vulnerables corregir esto doctor julio roberto no es perseguir a nadie es plantear un debate de equidad por el beneficio de este país y hacerlo es necesario es necesario porque todos los colombianos vemos día a día como se clama por políticas sociales y aquí quiero tocar los temas que fueron planteados por el doctor julio roberto a mí me duele como colombiano lo que está pasando en el sector de la salud porque si bien se hicieron reformas en los noventas para tener un esquema híbrido donde hay públicos y privados en ningún lugar dice que hay licencia para robarse los recursos de la salud en ningún lugar se dice que hay licencia para abusar de la integración vertical en ningún lugar se dice que puede haber un criterio rentista y por eso haremos todo lo necesario en materia de reformas a la salud para garantizar que las EPS que actúan con criterio rentista prestando un servicio de baja calidad para recibir los recursos de la UPC solamente por el número de afiliados y entonces se embolsillan recursos mientras despachan a pacientes con acetaminofén ahí va a llegar un punto final porque nuestro objetivo porque nuestro objetivo es que la UPC no se gire solamente por el número de afiliados sino que se incluya el componente de calidad certificada por el usuario de tal manera que en la evaluación de las EPS malas serán ellas las que se andrán de funcionamiento y viva el sistema de salud con un criterio objetivo de satisfacción del cliente y eso implica también que fortalezcamos la superintendencia de salud que es realmente un tigre mueco porque se ve muy espigado y muy fuerte pero no tiene dientes porque la máxima sanción que pueden poner es de mil seiscientos millones de pesos la vamos a fortalecer para que tenga dientes y que también quede claro que a las EPS le vamos a incorporar la supervisión de la superfinanciera para que tengan las reservas técnicas necesarias para cubrir los compromisos que adquieren con los colombianos esas son son medidas de equidad pero no se quedan solamente allí tenemos que despolitizar los hospitales públicos tenemos que permitir que el servicio de medicina le llegue a los ciudadanos más vulnerables que la medicina pueda llegar en la medida de lo posible sin tener que llevar largas horas a muchos ciudadanos a pararse en las colas para recibir el medicamento son medidas de equidad pero en materia de educación ocurre lo mismo a mi también me preocupan las brechas que hay en el sistema educativo y las brechas se ven lo que yo he llamado tantas veces en los dos carriles de la competencia de la educación donde en el carril de los niños de familias de altos ingresos los niños nacen y tienen todos los micronutrientes para el desarrollo de la corteza prefrontal del cerebro van a la educación preescolar dos o tres años con desarrollo psicoafectivo psicomotriz cognitivo y no cognitivo después entran al colegio a la jornada completa con buena infraestructura con laboratorios después tienen la posibilidad siempre de terminar el bachillerato y siempre entrar a la universidad y casi nunca desertan pero en el otro carril hay niños que nacen y con dificultad conocen el hierro más de una vez al mes niños que tienen dificultades para conocer el desarrollo integral de la primera infancia y después entran a la media jornada y no tienen la infraestructura y no tienen el bilingüismo y no tienen el currículo lo suficientemente robusto para prepararlos para la competencia que se viene y después reclamamos y después con dificultad tienen la posibilidad de entrar a la universidad ahí es donde tenemos que cerrar las brechas que seguramente no las podremos cerrar todas en cuatro años es cierto pero hay que empezar y hay que empezar con firmeza y por eso con la ministra María Victoria Angulo en pocos días estaremos presentando la nueva política de alimentación escolar de la mano con el procurador general de la nación para que no se roben más la plata que le corresponde la nutrición de nuestros hijos ahí también queremos apoyar para que la jornada escolar sea lo más completa posible y celebro además una cosa el estudiante colombiano tiene que salir preparado para el empleo el estudiante debe recibir capacidades adicionales y con el SENA queremos trabajar porque el SENA tiene que volver a sentir orgulloso a todos los colombianos de que es una institución libre de la manipulación política queremos un SENA donde la transparencia brille y reine administrativamente pero oígase bien un SENA que ojalá pueda ayudarnos a que en los últimos tres años del bachillerato noveno décimo y once nos permita dar esa formación para el empleo y ver a muchos bachilleres graduarse en una mano con el título de bachiller y en la otra con el título de técnico preparado para la vida profesional que con un año más sea tecnólogo y que con un año más tenga el camino para optar a un título un SENA que trabaje en estos nuevos desarrollos tecnológicos que le dé oportunidades a los jóvenes que tienen esas ansias de conquistar la tecnología esas son apuestas de equidad que queremos hacer y le quiero decir algo a los jóvenes que me saludaron ahora que con toda la razón preguntaban y los recursos de la universidad pública yo tengo un amor grande por la universidad pública porque mi padre es hijo de la universidad pública de la universidad de Antioquia y mi abuelo de la universidad nacional de Colombia yo he recorrido el país como senador inclusive fui el ponente de la estampilla para la universidad industrial de Santander porque creo que hay que fortalecer la universidad pública y entonces el reto que tenemos hoy es buscar que la universidad pública tenga más recursos y que además de tener más recursos nos permita avanzar en la gratuidad para los estudiantes de menores ingresos en la sociedad colombiana porque hay que apuntar a que esa dinámica sea eficaz y hemos dicho hemos dicho que frente al programa Ser Pilo Paga teníamos que hacer una reflexión la primera teníamos casi 800 mil millones de pesos para un grupo de estudiantes que no llegaba a los 50 mil y entonces le estaba además quitando recursos a la universidad pública que hemos dicho que a los estudiantes que ya están a esos casi 40 mil estudiantes vamos a honrar el compromiso para que terminen su ciclo académico pero vamos a redefinir un programa que nos permita llevarle recursos a la universidad pública que nos permita tener mayor cobertura e iniciar ese camino a la gratuidad para las familias más vulnerables de Colombia porque creemos en esa equidad porque creemos que la educación pública también debe darse esa oportunidad y tiene que fortalecerse en la calidad de sus programas y tiene que sentir un estado cercano que cree en ella y que permita también la acreditación permanente de sus programas eso también es pensar en equidad y aquí se tocaron los temas más sensibles de la agenda social colombiana porque aquí se habló del campo y sabemos que en el campo colombiano hay 12 millones de compatriotas que están deseosos de tener oportunidades el problema es que en el campo colombiano que cuando uno lo compara con Chile con México con Perú es un campo que tiene una mayor aportación en el PIB en las exportaciones y en el empleo lo cual es algo para celebrar lo que no es para celebrar es que el 80% de los ciudadanos que están en el campo están en el régimen subsidiado de salud doctor Bedoya lo que no es para celebrar es que el 70% gane menos de un salario mínimo lo que no es para celebrar es que el promedio de educación en el campo sean 5.4 años cuando en las ciudades son 9.6 pero esos cambios como se hacen por decreto con el dedo del gobernante no se hacen llevando las oportunidades y creando las oportunidades en el campo colombiano se hacen fomentando el cooperativismo rural se hacen fomentando la integración del pequeño productor con el desarrollo agroindustrial se hace con los bienes públicos con las vías terciarias con los distritos de riego con los centros de acopio con un sistema de financiamiento y de aseguramiento que vaya de la mano donde el campesino no esté prisionero del gota a gota y se hace llevando inversión pero no es una inversión aislada y cualquiera tenemos que llevar una inversión que genere empleos y por eso he dicho yo que para llevar esa inversión donde no está tenemos que dar incentivos como lo han dado muchos países del mundo que hoy son potencias agrarias y vamos a proponer la exención del impuesto de renta por 10 años a los que lleven inversión al campo pero a cambio de generar un mínimo de puestos de trabajo para que hagamos verdadera transformación social en las zonas rurales de nuestro país que tenemos que fortalecer el presupuesto del ministerio desde luego pero recibimos un ministerio con un presupuesto desfinanciado a mí no me gusta llorar ni llorar sobre el pasado y mucho menos quedarme en los lamentos de los espejos retrovisores y me gusta mirar por el panorámico del carro pero tenemos como diría alguien un policía acostado y tenemos que resolverlo y resolverlo es una tarea de todos porque vamos a eliminar gastos innecesarios en el presupuesto nacional y vamos a imprimirle a la administración un sentido de austeridad y de eficiencia empezando desde la presidencia de la república pero quiero invitarlos también a que todos podamos concertar ese gran acuerdo de donde vamos a buscar los recursos para que podamos hacer las transformaciones sociales de Colombia y estoy abierto al diálogo lo que no me gusta a mí es los que ni rajan ni prestan el hacha que no que hablan de lo uno pero no quieren buscar las fuentes porque entonces ahí no hay servicio a la nación yo no tengo vanidades y si hay alguien que tenga mejores ideas se acogen porque aquí no tenemos vanidad en el ejercicio de la presidencia pero todos juntos tenemos que trabajar en identificar esos recursos para darle sostenibilidad a los programas sociales de Colombia por eso hablamos de legalidad más emprendimiento igual equidad y creo también en una reforma social que hemos venido planteando con que orgullo y es desde la vivienda el programa de semilleros de propietarios para que las familias con lo que están pagando de arriendo se conviertan en propietarios pudiendo pagar la cuota y el que lanzamos ayer casa digna vida digna donde vamos a propiciar el mejoramiento de 600 mil viviendas en todo el país con el anhelo de mejorar 180 mil viviendas rurales en los próximos cuatro años estas son las preocupaciones que tenemos apreciados amigos yo quiero decirles a ustedes que aquí se tocaron temas que recojo bien aquí se hablaron de los tratados de libre comercio doctor Julio Roberto los tratados de libre comercio no son ni buenos ni males son y son buenos o malos en la medida que los sepamos aprovechar porque hay otros países que los tienen y abren mercados lo que no puede pasar es que después de 6 o 7 años de haber firmado algunos apenas hayamos logrado la admisibilidad de pocos productos gran parte del crecimiento de las exportaciones del aguacate haz son producto de haber abierto esos mercados y son fuentes de empleo para muchas familias yo he dicho con toda claridad que lo que nosotros no podemos seguir firmando y aprobando y no sabiendo como se maneja el día después por eso he dicho que en nuestro gobierno no se va a iniciar ninguna nueva negociación de tratados de libre comercio pero nos vamos a dedicar a aprovechar los que tenemos para que podamos exportar traer inversión y que eso se traduzca en puestos de trabajo en todo el territorio nacional esa es la forma en la que hay que enfrentarlos y esa es la forma en la que tenemos que trabajadores gobierno y empleadores pensar en las oportunidades por eso me la voy a jugar con el ministerio de agricultura para que tengamos diplomacia sanitaria que nos permita que más productos del campo colombiano puedan llegar a esos mercados y generar empleo en las zonas rurales de Colombia aquí se habló de la reforma pensional doctor Julio Roberto el problema que tenemos en el sistema pensional es un problema de equidad es un problema de equidad porque cuando miramos la distribución de los subsidios la gran mayoría de subsidios se van para las personas de más alto ingreso y eso hay que corregir pero eso no se corrige con el ímpetu solamente del gobierno eso se corrige entre todos porque lo que hay que buscar es un sistema pensional donde haya mayor equidad y que los subsidios vayan a los que más lo necesitan y se tendrá que diseñar el mejor régimen de transición posible para no afectar derechos adquiridos ni expectativas próximas pero Colombia tiene que tener un sistema pensional de equidad y quiero referirme a dos temas que usted tocó o a tres usted hizo una invitación a la paz yo creo en la paz el error que hemos cometido en Colombia es habernos dejado dividir entre amigos y enemigos de la paz cuando todos la queremos el tema aquí es y quiero ser claro frente al tema puntual de las FARC yo voy a honrar todos los compromisos de desmovilización desarme y reinserción de la base guerrillera para que puedan hacer esa transición a una vida de ingresos de convivencia de fraternidad ya que muchos salgan de esa horrible pesadilla en la que estuvieron porque fueron reclutados por la presión de las armas vamos a honrar los compromisos con las familias que están haciendo acuerdos voluntarios de erradicación evaluando su desempeño como se lo dije a usted doctor Camilo vamos a garantizar que en los territorios que fueron golpeados por la violencia llegue la inversión pública pero tenemos que como colombianos ser claros si hay reincidencia o hay repetición porque hay algunos que quieren seguir en la criminalidad ahí tiene que estar la legalidad y la defensa irrestricta de la constitución nacional que exige la defensa de la vida honra y bienes de los colombianos en todo momento y lugar del territorio usted me habló del ELN doctor Julio Roberto yo he dicho que de parte nuestra existe toda la voluntad pero no es una voluntad en blanco ni en el vacío yo rechazo cualquier forma de violencia preciados amigos yo nunca en mi vida he agredido a un ser humano por sus condiciones por su pensamiento ni por su ideología y adelanté una campaña donde me propuse jamás entrar en el ataque personal de un contradictor de respetarlos en las diferencias yo lo que quiero es que en Colombia todos tengamos la misma voz cuando se trata de rechazar la violencia a mi me duelen los ataques a los líderes sociales y por eso además estamos trabajando con la personería con la procuraduría con la defensoría perdón con la contraloría con la fiscalía para tener una reacción integral a toda esta situación y si rechazo la violencia contra cualquier colombiano yo no tengo que tener la misma solidez para enfrentar las presiones que pretende el ELN cuando no está dispuesto a ponerle fin a sus actividades criminales o al secuestro si el ELN libera todos los secuestrados y si el ELN pone fin a sus actividades criminales aquí tendrá un gobierno con quien dialogar pero no aceptamos la violencia como presión para el pueblo colombiano apreciado doctor Julio Roberto por último dos aspectos me gustó lo que usted dijo aquí hay que recuperar el valor de las empresas públicas que además tienen excelencia ayer posesionamos al nuevo gerente de la imprenta nacional y le dije esta es una empresa que ha sido golpeada por la politiquería pero tiene unos trabajadores que han dado su vida por esa empresa dije gerenciela con toda la verticalidad y el compromiso de hacerle una empresa cada vez más exitosa acabe con todos los elementos de corrupción que hay ahí y fortalezca esa mística de los trabajadores yo he visto algunas propuestas por ejemplo de algunos que dicen que hay que vender a ecopetrol como empresa la totalidad de ecopetrol como empresa yo quiero que quede claro aquí que esa propuesta no la acompaña el presidente de la república ecopetrol ecopetrol debe seguir siendo un símbolo de nuestro país ahora ecopetrol hizo cosas muy innovadoras ecopetrol en su momento puso en manos de los colombianos un paquete de acciones que le ha permitido a muchas familias ahorrar pero no era entregárselo a un a un solo oferente era a millones de colombianos que compraron esas acciones y que han visto además esas acciones en su momento tener éxito venderlas y seguir financiando su propia familia se convirtió en un referente en el mundo el mundo aprobó y siguió ese modelo porque esa privatización a un único proponente de las industrias que son importantes y estratégicas para los países siempre generan grandes controversias aquí no la hubo porque un principio de fraternidad con la sociedad colombiana y quiero ser claro en esto yo soy un defensor de la industria nacional me enorgullece la empresa colombiana me gusta visitar las empresas colombianas pero no solamente para hablar en las salas de juntas sino para ir a estrechar la mano de los trabajadores y dialogar con ellos así hicimos una campaña y así vamos a seguir gobernando en el diálogo fraterno con empleadores y con empleados e invitándolos a ellos a que construyan país yo le he dicho además al ministro de comercio hagamos una campaña para que nos sintamos orgullosos de las marcas colombianas y compremos colombiano quizás con la excepción de la corbata hoy todo lo que tengo es colombiano y me siento feliz de portar las marcas colombianas y que conste que fue porque se me fundió un bombillo esta mañana y no pude escogerse en la corbata que tenía a la mano porque si no también la tendría nacional y el tema venezolano chamo te saludo con afecto yo quiero decirles esto los pueblos son grandes según las circunstancias y solamente en las circunstancias difíciles se conoce la hermandad entre los pueblos en la historia de la humanidad han existido muchos países que les gusta hablar de fraternidad y de hermandad pero cuando llega el momento donde cuecen las habas son los primeros que cierran fronteras nosotros no Colombia con un gran esfuerzo querido amigo le ha abierto las puertas a los hermanos venezolanos en estas circunstancias trágicas y dolorosas y tenemos grandes retos fiscales sociales y económicos pero pesa más la fraternidad y la solidaridad que caer en esas prácticas que terminan desnaturalizando el propósito de la hermandad pero también es cierto que aunque recibamos con fraternidad tenemos que seguir manteniendo un discurso coherente porque la causa del éxodo es una dictadura oprobiosa que acabó con las libertades de un pueblo y tenemos que seguirlo denunciando y lo vamos a seguir denunciando no con espíritu belicista porque ese no es mi talante pero mi talante si es el de hacer cumplir la ley el de defender la carta democrática interamericana y el de denunciar internacionalmente esos atropellos porque Latinoamérica no puede seguir alcahueteando a una dictadura y prometí en campaña que Colombia se retiraba de UNASUR porque UNASUR fue el consueta de esa dictadura y ya les puedo decir que promovimos ese retiro de UNASUR apreciados amigos queridos trabajadores queridos amigos de la CGT yo no pretendo que un gobierno sea perfecto aunque uno lo quisiera queremos gobernar con el deseo de acertar en todos los frentes queremos que la relación con los trabajadores sea siempre fraterna yo estaré en la comisión de concertación doctor Julio Roberto en el mes de octubre y hay un símbolo que yo quiero destacar hoy a mi me acompañó durante la campaña presidencial una gran mujer que es la doctora Alicia Arango nuestra ministra de trabajo la doctora Alicia Arango es una gran ejecutiva es una mujer que estuvo en la casa de Nariño durante ocho años haciendo una labor increíble de heroísmo silencioso fue directora del instituto distrital de recreación y deporte y construyó más de mil parques para que esos ambientes fueran lugares de convivencia y de equidad trabajó en el ICBF y fue la primera mujer jefa de debate de una campaña presidencial con el mérito de haberme acompañado en lograr la más alta votación que haya registrado nuestro país haberla designado a ella ministra de trabajo es una señal y un símbolo de lo que importa este ministerio y de lo que importan las relaciones mías con los trabajadores les agradezco mucho esta invitación y cierro con una frase que el otro día leía de cómo debe el Estado llevar siempre la relación con los trabajadores Alberto Lleras Camargo un presidente por el cual tengo profunda admiración y cuyo óleo tengo en la oficina del presidente de la república decía que si hay transparencia en las relaciones entre el Estado y los trabajadores se siembra caminos de equidad que si hay armonía en la discusión de las políticas laborales entre el gobierno y los trabajadores se siembra el camino de la prosperidad y si hay franqueza en la relación del Estado con los trabajadores se siembra la concordia nacional muchísimas muchísimas gracias